Si llega él, mi amor, no te acalores, ni quieras explicar, ni dar razones. Estamos conversando de mil cosas, estamos porque él nos deja a solas. Si llega él, de pronto, disimula, quizás yo tenga ya la boca roja. Pero la luz ayuda, hay tan poca, que él no notará, que él no notará, que he sido tuya. Yo cubriré mi piel, con mi rebajo, fingiré leer, hojas de hierba, para ocultar el brillo de mis ojos. Para ocultar un poco mis ojeras, yo le preguntaré, ¿por qué más tardado te está esperando él? Hace mil horas, y os dejaré charlar de vuestras cosas, y yo me iré a soñar, que estoy en tus brazos. Si llega él, de pronto, me disimula, quizás yo tenga ya la boca roja. Pero la luz ayuda, hay tan poca, que él no notará, que él no notará, que he sido tuya. Yo cubriré mi piel, con mi rebajo, y fingiré leer, hojas de hierba, para ocultar el brillo de mis ojos. Para ocultar un poco mis ojeras, yo le preguntaré, ¿por qué más tardado te está esperando él? Hace mil horas, y os dejaré charlar de vuestras cosas, y yo me iré a soñar, que estoy en tus brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!